...de un plan de manejo, pero que estamos trabajando trabajando con la gente de las distancias y la verdad que he provisto un montón de aportes, un montón de acuerdos de campos Pero te hace bien lo que lo otro, después me lo pasas por mensaje de WhatsApp Lo que se observa en general, en la que se trabaja en los trabajadores, es una presentación Hola Noticias Arranas, ¿cómo les va? Bienvenidos, buena semana Yo tengo un ex alumno que estudió medicina el otro día, yo hice jorobo siempre, vivo a fuerza de cura plus ¿Viste? Y el otro día me dicen, dejaste de jorobar, que eso, bueno ¿Cómo estás? Pará, que me voy a conectar yo por... Ahí está, esta red no me abastece, entonces me estoy conectando por el cielo Me voy y vengo, voy y vengo, voy y vengo Bueno, voy a cambiar el cura plus porque ya me han dicho muchas cosas Saludos para las dos, dice Cristina Che Gracias, Cris Silvia Adriana Carecía, gracias por estar Saludos enormes, arrancamos la semana juntos ¡Qué bueno! Yo espero poder terminar también Que no es poca cosa No, no es poca cosa, terminar una semana ya es muy complicado, te diré Aparte no sé cómo vestirme, Ali, te juro No, porque salís con un... Me he visto tipo cebolla, pero igual, viste, inclusive, no quiero tener calor ni transpirar, pero tampoco quiero tener nada de frío Sí, esta sería la época de Miar, ¿no? No, la época de Miar Nos tendríamos que claustrar todo Sí, y Bernar Oh, totalmente Y Bernar, vos lo dijiste Porque la verdad es que te hace bolsa Entonces yo tengo por ahí, ¿sabes lo que me pasa? Bueno, obviamente tengo chuchos de frío, viste Y este, y por ahí congestión Y ya te digo, es como que se me terminan las pilas Sí, cuando estás así, viste, estás Pero no puedo parar tampoco No vale que me mantenga Por supuesto, mirá que no ¡Ay, no me pongas esa cara, nena! Si no, la feria, con las bebidas bajas, me muero ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! No lo decías Que sea lo que Dios quiera ¡Obvio! Soy como un carajo, arreglame los pelos Perdónen, ¿no? ¡Hola, Ezequiel! Ya no tienen arreglo mi pelo Ese es el problema Sí, ya está Fotos en el aire Es una M1180 Esta radio Tengo un canal de YouTube ¿Quién me dijo? Gloria Castro Y este, y subo los programas a... Al canal Al canal Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Excelente comienzo de semana para todo el mundo Espero que anden todos muy, pero muy bien Allí en control de audio Sebastián Santoro ¡Hola, Sebi! ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Aquí quien les habla Adriana Facio Juntos para compartir hasta la hora 16 Una tarde, diría yo, espectacular Una tarde espectacular Ya quienes estuvieron escuchando a M Saben quién tengo de invitada Una personalidad de Tandil De la Feria del Libro Que dije yo, es la figurita difícil Este año se me convirtió en la figurita difícil Y si me costó un montón No la pude encontrar ¡Por Dios! ¡Hola, Noticias Serranas! ¡Hola, Cristina! Sí, saludo para las dos Dice Cris Silvia Adriana Carecía Gracias por estar Noticias Serrana Dice, saludo enorme Arrancamos la semana juntos Claro que sí Sequel Frisa Gracias por estar Rodolfo César Veranís Cura Besotes a todos Luis Alberto Dalera Bueno, les cuento a todos aquellos que Por ahí no pueden seguirme por Face Si quieren hacerlo Quieren ver el backstage del programa y demás Hay un canal de YouTube Ustedes entran en YouTube Ponen Adriana Facio Con una sola ac Fotos en el aire Y automáticamente ¿Dónde pongan a Adriana Facio? Chau, chau, salen los programas Y ustedes tienen ahí la descripción de los invitados Toda la historia Y pueden seguirnos también por ese canal de YouTube ¡Yampierre! ¿Cómo estás tanto tiempo? Bienvenido Bueno, sin más preludios Les voy a presentar la figurita difícil ¿Quién es la figurita difícil de este año? ¡Alicia Laco! ¡Hola, Ali! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé por qué soy figurita difícil Porque te traté, te llamé 25.000 veces Y no te encontré nunca, nena No, no me atendés el teléfono Sos una... Juro que no ves así No sé qué pasó Bueno, Ali Esta decimocuarta edición de la Feria del Libro Dios mío ¿Cuántas? Demasiadas Demasiadas todas juntas, digamos ¿Sí? Hace 15 años que empezamos este Con la primera Feria del Libro Dios mío, qué impresionante Claro Así que sí Qué increíble Y seguimos Y el laburo impresionante Sí, sí, sí El laburo es siempre Pero bueno Es cierto ¿No es cada vez más el trabajo, Alicia? No sé si es cada vez más Yo creo que ya la Feria está Está... Yo sé que está en marcha Está armada Toda la historia Pero ya sabemos de qué se trata Digamos, de aquella primera Feria Que no teníamos ni idea Qué íbamos a hacer A hoy Que bueno El programa está hecho No es que esté hecho el programa Esto lo vas haciendo De lo que va a pasar Pero ya cuando el primero de marzo Hacés la primera reunión Ya sabés a qué tenés que dedicarte Y cada uno sabe cuál es su trabajo Seguro Así que Sí es trabajo Pero bueno Ya es otra cosa Es más fácil Este año además Me encantó cuando me entero ¿Sí? Que tanto Néstor y Paola Como vos Van a tener un reconocimiento En la Feria Me encantó Te juro que me encantó Bueno En realidad son dos reconocimientos diferentes ¿Sí? Digo Bueno Por un lado Pero son reconocimientos al final Porque somos los dinosaurios de la Feria Ay, qué mala Qué mala Somos los únicos Que hoy estamos en la organización Y que estuvimos en la primera Por eso somos los dinos No hay otra Explicación En realidad a Néstor Se le va a reconocer su trayectoria En la Feria En todos estos años Su aporte Desde la universidad Y en forma particular Porque él siempre está trabajando Para la Feria Y en mi caso Bueno Va a ser un reconocimiento Por los 20 años de Alfa Por eso digo yo Que son dos reconocimientos diferentes Bueno Pero a ver Los 20 años de Alfa Que se cumplen ¿Cuándo? El primero de noviembre El primero de noviembre Sí, sí, sí Porque justamente Bueno Ya que está Yo pensaba ya Al final del programa Decirte Que antes del primero de noviembre Quiero que vengas ¿Sí? Para hablarme un poquito De los comienzos de Alfa ¿Sí? De los comienzos de los 20 años Así que te lo digo desde ahora Desde el vamos Y además va a haber algún festejo Digamos desde el punto de vista Que creo que en octubre No estamos hablando mucho Porque queremos terminar con esto Para empezar con lo otro Obvio Pero ya tenemos la fecha 17, 18, 19 de octubre Vamos a estar haciendo La fiesta del libro infantil Con el municipio Y con la universidad En homenaje A los 20 años de Alfa Así que bueno Así que vamos a venir ¡Qué bueno! Me encanta Y acerca de esta feria Que ya se viene No falta nada Nada Diez días Diez días Diez días Para esta feria del libro ¿Cuáles son las cosas Más relevantes Que a vos te movieron Más que han sucedido Hasta el momento? ¿En la historia de CISO En esta feria? En esta feria Bueno A mí hay una cosa Que me ha He dado Muchísima alegría Y que Es contar con Con una Persona Del staff De la universidad Este que Bueno Que sabe lo que es la feria Que Que la tiene claro Y que es Claudia Castro Claudita Que la tuvimos el otro día Aquí en el programa La verdad Para mí fue una alegría Fue una satisfacción Y saber Que estamos contando Con alguien Que no es ni más ni menos Que nadie Pero que sí conoce la feria Porque ya ha estado En otras oportunidades En representación del municipio Claro Cuando estuvo trabajando En cultura Y todo lo demás Así que sea más fácil La verdad Que hemos contado Con una persona Que ha sido Un aporte Invalorable En esta feria Y en el caso tuyo Este año Te encontraste Con algún desafío En particular Que quisiste decir Ay a ver esto No No sé Mi trabajo en la feria Siempre es El tema de las editoriales Claro Lo tuyo son las editoriales Lo mío es convocar A todas las editoriales Que vienen Este año tenemos Dos Tres stands O cuatro más Que el año pasado Se vendieron en forma Bueno tenemos gente Lista de espera Hoy para No eso sí Ya lo sé Pero bueno También es un trabajo Un camino hecho Vos sabés que Es un camino hecho Pero yo siempre Me pongo a pensar En lo difícil De ese camino No En lo difícil De ese camino Porque Vos dijiste Hay gente En lista de espera Si Si Y Y de última La determinación O la decisión La última palabra La tenés vos No está bien Es un compromiso Digamos que Una responsabilidad Inmensa La que cae Sobre tus hombros Si Algún problemita Tenemos todos los años También Bueno A la vez A la vez De armada la feria Con algún Este Expositor Que no le gusta El lugar que está O que se yo Esto pasa siempre Pero en todos los En todos lados Pero la realidad Es que lo que nosotros Hacemos es Largamos la feria Cuando vamos a Buenos Aires Ahí empezamos Con la venta De los stands Y lo que hacemos En general Es guardar Todos los lugares De los que estuvieron El año pasado En principio A los que se les va Consultando Si van a estar Este año Claro Se venden los nuevos Y bueno Y aquellos que no pueden venir Nada Se reemplazan por otros Pero Es un trabajo La verdad La ciudad de Tandil Evidentemente Responde a la feria De una manera Extraordinaria Totalmente Porque Lo tengo que aclarar Vos te fijaste Es decir Yo creo que A nivel Nacional Ha sido algo Como que De todos lados ¿No? Y si bien Dios está en todas partes Pero tiene en Buenos Aires ¿Sí? En este caso Para la feria del libro Creo que se traslada a Tandil Vos sabés que Bueno Tenemos algunas cosas Este año Vamos a tener Por primera vez En la feria del libro De Tandil Una representante De la fundación El libro de Buenos Aires ¡Guau! ¡Qué bueno! Los habían visitado Este año Los invitamos Y Teresita Valdetaro Que es de la fundación El libro Va a estar presente ¿Qué día viene? Va a llegar el martes Y se va a ir el sábado Así que Cuando quieras La vas a poder tener Bien, dale Ella es organizadora Es miembro de la fundación El libro de Buenos Aires Y además es organizadora De la feria de Neuquén Y una de las cosas Que hizo Teresita Este año Cuando fuimos a Buenos Aires Yo todos los años Le llevo la presentación De la feria Ella me dice Vení, vení Alicia Porque tengo algo Para mostrar Es directora De una colección De libros infantiles De Editorial Mandioca De la estación Y todas las contratapas De los libros De esa editorial De esa colección Tienen la imagen De una feria del libro Que puede ser La de nacionales O internacionales Está bien Por primera vez Este año Ella decidió Que iba a haber Dos ferias Del interior del país En las contratapas De esos libros Y una de ellas Están de él ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué orgullo! Por favor No, aparte Yo no podía creer Porque que hubiese Cuatro mil libros Distribuidos en todo el país Con una foto De nuestra feria Y porque sí Se me ponen la pérdida De la pérdida De la pérdida De la pérdida Bueno, a mí también me pasó Ya ahora Ahora este La tengo clara Ya ahora la tenés clara Así que esa es una de las cosas Que a mí particularmente Me da mucha satisfacción Porque Y ni hablar de Paul Mileni Que es el autor De estas obras de arte Que son la imagen De la feria del libro Así que Teresita Va a estar con nosotros Y particularmente Es una maravilla Y es como que bueno Esto que decís vos Que Dios atiende Solo en Buenos Aires Bueno, un ratito Un ratito va a venir A atender a Tantil Eso es maravilloso Señoras y señoras Estoy conversando Con Alicia Laco Una de las personalidades De la feria del libro Desde hace 20 años Sí Y un poquito más Tal vez Porque aunque No esté en práctica En la cabeza Estoy segura Que lo tenía eso ya Bueno, para que sigo Saludando Gente que se suma Luis Alberto Dalera Jean Pierre Ya lo dije Carazzi La Cop Edgardo Castillo Barrientos José Lavallén Besos a toda mi gente De Rauch A mi mami Que me está escuchando seguro Francisco Pradolini Blesa Besos Manda Fran Nuestro mi poeta Mi poeta padrino Desde Buenos Aires María Eva Cardoso Hola Adriana Besos para Alicia Me dice María Eva Oscar Pineda Muchísimas Pero muchísimas Gracias a todos Por estar aquí Ahora los invito En una pequeñísima pausa Y enseguidito Volvemos con más fotos Sin el aire No se vaya Este Con Eva nos conocemos Del campo De hace tantos años Con Eva nos conocemos Del campo De hace tantos años Qué aparatos Qué personaje divino Nada Este Che Qué bueno Me encantó Esto que me dijiste ¿Cómo es la apellida Teresita? Teresita Valde Valde Taro Valde Taro Después te la voy a presentar Sí, no Después me pasa Por supuesto Una mina Este Tema de la feria Lo tienes Muy claro Bueno Así que le hicimos Este Una Va a haber el viernes Todavía Por supuesto Como viste Como son acá Las cosas Le hicimos Una visita guiada Desde patrimonio Del municipio Al archivo histórico De la ciudad Y pedimos Que todavía Nos han contestado Una visita guiada A los incunables Que tiene la biblioteca Arribada Pero todavía Nos han respondido ¿De quién depende? La gente De la biblioteca ¿Y quiénes están? No sé Pero si lo te lloran Por ese municipio Bueno Porque esta mujer Quiere ver libros viejos Y mostrarle algo Eso va a haber un día Que va a ser Ferrando Aguirre González Hola Canadá ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Fer? Desde Canadá Nos ven De todos lados Nos ven ¿Qué tal? No se olviden Del canal de YouTube Visítenlo Suscríbanse Es gratis No hay problema Después les avisan Y ustedes Bueno Si les interesa el tema Lo pueden tratar Obviamente Lo pueden tratar Lo pueden ver Después tratan también Escriben si quieren Sabia Rauch Amor ¿Cómo estás? Gracias Este Así que se han agregado Más editoriales Más estancia Si no No sé Si no ¿Cuántos movimientos Convergen? En realidad Editoriales no son tantas La mayoría son librerías Librerías Si editoriales Si editoriales Habrá No sé Diez Dos Bueno A ver A ver A ver La cámara del libro Manda veinte editoriales diferentes Claro Así que si vamos a empezar De ahí Empezamos con veinte Claro Arrancamos con veinte Las dos que tengo yo son veintidós Claro Estamos hablando de treinta editoriales Y bueno Lo que pasa es que veinte se juntan Se nuclean en un solo lugar Por eso yo por ahí no me Sí Pero en Italia Manda veinte Veinte editoriales diferentes Así que las ponemos en cuatro espacios Y entonces Por ahí no se nota Pero son veinte Pero son veinte Sí, sí Arraya Gracias igualmente Buena semana para todo el mundo Oscar Pineda Muchas gracias Fernando Aguirre González Desde Canadá Besote Sabia Rauch Me dice Hola Buena semana Gracias igualmente Un beso Muy pero muy grande Para todos Realmente Me parece Fantástico Que Que estemos aquí Hablando con Con Alicia Laco Alguien tan Pero tan Importante De la feria del libro De tantos años Y recién hablábamos de Teresita Valdetaro Teresita Valdetaro Que Que es un Personaje Diría yo Muy pero muy importante Dentro de lo que significa El mundo del libro A nivel nacional Y Y acá quiero hacer Un pedido especial Y como siempre digo Viste aquí en la equipa El sallo Que se lo ponga Porque como no sé A quien referirme Porque no tengo ni idea Soy María Despista Así que discúlpenme Pero me encantaría Que A alguna De las personas Que están Dentro de la comisión De la biblioteca Arriba Davia Tuviera El beneplácito De Facilitar El acceso De esta señora A los incunables De la biblioteca Arriba Davia Así Que pudiera verlos A los incunables De la biblioteca Arriba Davia No estamos hablando De mí Que soy una don nadie Y que no Estamos hablando De un personaje Que tiene que ver Muchísimo Con los libros Así que Si alguien De los que Me escuchan O me van a escuchar Dentro de un rato Conoce a alguno De los dirigentes De la comisión De la biblioteca Arriba Davia Les pediría Por favor Que le permita A esta señora El acceso A los incunables De por sí Lo único que pido Es Manténeme al tanto Alicia Porque Soy Ferviente Defensora De todas las bibliotecas Y creo que La municipalidad Ya ha pedido Esto de La visita De Teresita A estos libros Y no han tenido Respuesta Dejenme no Dejorrobar Hagamos las cosas Como corresponde Que es lo que debemos Porque para otra cosa No estamos Lisandro Peralta Muchísimas gracias Por estar Lisandro Te mando un besote Y seguimos hablando Con Alicia Ale Hablando de Editoriales De libros De De todo ¿Cuántos libros Más o menos Habrá Como Diciendo Para que la gente Se dé una idea Que va a haber libros Para todas las edades Todos los gustos Y todos los temas ¿Se puede clasificar eso? Por temática Por No sé ¿Se puede? No es tan fácil De clasificar No, por eso te digo Hasta te diría Que es imposible Si hay Lo que se clasifica Por ahí Es lo que es La parte infantil Y juvenil Y por otro lado Lo que es adultos Pero Es imposible Salvo que haya Una editorial Muy dedicada Exclusivamente A un tema A un género Literario Si no No, no Es muy difícil Es muy difícil Y además Las editoriales En general No se dedican A un solo tema Casi ninguna Digamos Todos tienen Diferentes cosas Así que No, no No, si sería imposible Pero si hay Espacios Hay espacios Digamos En alfa Por decir algo Habrá un espacio Dedicado al público Infantil Y otro al público adulto Esto sí está separado O tenemos el Ateneo Que es Todo infantil Mucho Todo infantil Así que Bueno Eso es lo que se puede dividir Y respecto De la gente Que va a venir Desde afuera A presentar sus libros Tenemos mucha gente De afuera Tenemos mucho local También, ¿no? Siempre hay mucho local Siempre hay mucho local Gracias a Dios Gracias a Dios Y lo que tenemos este año Creo que por primera vez Yo Por supuesto Son tantos años Que de algunas cosas Ya me olvido Pero vamos a tener Una muestra de pinturas De pintores Tandilenses Muestra de pintores Tandilenses Eso va a estar Todos los días La inauguración Se va a hacer La continuación De la inauguración Oficial O sea Después de las 19 horas Y va a estar El miércoles En la sala Creo que sala A Y B Perdón No, está todo bien Pero no te podés Acordar de todo Mujer En la inauguración Es en las muestras De pinturas Y primero y segundo piso Primero y segundo piso La sala va a ser Primero y segundo piso Aclaramos a todo el mundo Que quiera visitar la feria Que en la UNI Que es donde Donde se lleva a cabo En el centro cultural Tenemos la posibilidad De subir En ascensor O escalera Eso es porque Facilita el acceso Para muchísima gente Que no puede subir escaleras No, seguro Ya desde el año pasado Desde el año pasado Hasta que habíamos hecho La última feria En el En la universidad Subíamos y bajábamos Subíamos y bajábamos Sí Bueno, ahora no Ahora hay No solo para la comodidad Sino porque a veces Hay gente que no puede subir No, hay gente Por eso digo Hay gente que no puede subir Y como hay varias presentaciones Tanto en la sala A Como en la sala B Bueno, esto es Está muy bueno ¿Cuántas presentaciones habrá? Alrededor de 50 ¿Alrededor de 50? Igual son menos Que el año pasado El año pasado había algunas más Pero igual Estamos todo el tiempo Con presentaciones Con charlas Con conferencias Empezamos a las 5, 5 y media Hasta las 10 de la noche Todos los días Y por supuesto En forma simultánea Todo en forma simultánea Lo único que El sábado También va a estar En forma simultánea Creo que es a las 19 Que va a estar Miguel Rep Sí Que no es poca cosa Presentando su último libro Y bueno Sí, todo Todo en simultáneo Va a ser Es una Siempre los sábados explota No, los sábados Los sábados es La explosión total Y absoluta De la feria Claro Porque es cuando más gente va Y además porque los autores Que vienen de afuera Generalmente Pueden venir el fin de semana Claro Porque es el día Que su trabajo se lo permite Así que bueno El sábado es una cosa Ahí que metemos Todo medio junto Pero bueno Hay para todos los gustos Hay para todos los gustos Cuando hablamos De presentaciones Así Importantes Vos recién mencionaste Alguien ¿No? Muy especial Contame ¿Qué es lo que más te atrae De De Rep? Sí No, nada en particular Digamos Este es un Un autor Ampliamente reconocido Tal cual Pero bueno A mí particularmente No es un autor Que me Que yo me vuelva loca Para mirar sus libros Pero bueno Porque me interesan más Otras cosas Pero realmente El tipo le tiene muy clara En lo que hace ¿No? Y está presentando Su último libro Que tiene que ver con el vino Bueno, eso que acabas de decir Es sumamente importante ¿Por qué? Porque no a todos Nos gustan Los mismos géneros Las mismas cosas No, claro En absoluto Pero lo importante es Valorar ¿Sí? Lo que el otro hace Más allá de nuestros gustos personales Por supuesto Y además Porque yo no podría Si hablaría de mí En gustos personales Estaría haciendo una feria Para poca gente No sabés ¿Qué es eso? No digo Pero lo que intentamos Es hacer una feria Para todo el mundo Para todo el mundo Y que cada uno Pueda encontrar En algún momento De la feria Al menos Algo que le interese Esto se larga El jueves Miércoles El miércoles 5 Miércoles 2 de agosto Miércoles 2 Sí, sí El miércoles que viene O sea, este que viene No El próximo Claro Mañana no El otro El miércoles 2 de agosto A las 16 horas Abrimos las puertas Con entrada libre y gratuita Como siempre Por supuesto Y bueno A las 19 se hace La inauguración oficial Pero desde las 16 Miércoles Jueves y viernes Abrimos a las 16 Y hasta las 22 Sábado y domingo Abrimos a las 15 Y hasta las 22 Porque tanto el sábado Como el domingo Vamos a arrancar Con espectáculos AM80 va a estar presente Sábado seguro Sábado seguro Y el domingo Veremos Cómo llegamos Claro Este Siempre está presente Y charlando con la gente Y demás Este Pero La única radio Hace años ya Por eso Y la única Y la única Presente AM1180 Allí van a estar Bueno Este Una Una colega Que quiero mucho Y bueno Y mucha gente Que quiero mucho No digo más nada Porque por si hay Algaso Hay un cambio No quiero mencionar A nadie Pero bueno Definitivamente Esta feria Se percibe Que va a ser Con todo el éxito Yo sigo insistiendo Que a todos A la gente Que viene de afuera Que viene los sábados Generalmente Y para quienes Estamos trabajando Acá en Tandil También Se nos complica A veces Los días de semana ¿Qué va a ser? El sábado ¿Tienes que Permiso? ¿Tienes permiso? No, no Si el sábado Tardas 10 horas Para dar toda la vuelta Porque es impresionante En realidad Ni siquiera es el día ideal Para ir a ver libros No Porque no se puede ver nada No se puede ver nada Ese es el tema Ese es el tema ¿Entendés? Entonces entre que querés Ir a las presentaciones Querés ver el tema De los libros Se hace complicadísimo Te diré Sí, sí Es un día Bueno, siempre es el día Que la feria explota Y es el día Que no sabemos Ni por dónde salir Ni por dónde entrar No, no, no Te cruzas 10 veces Con la misma persona Y decís Ay, yo ya estuve acá ¿No? Sí Vamos a intentar Ya hemos Está armada La entrada Y un poco más de espacio Que el año pasado Que por ahí Se nos producía Un embotellamiento Y la puerta Digamos, este año Hemos tomado algunas Precauciones al respecto Pero bueno Ojalá explote igual No importa Va a seguir explotando Quédate re tranquila Que va a seguir explotando Y de todas maneras Una de las cosas Que quiero contar también Es que más allá De todos los autores Yo no los voy a nombrar A todos Y voy a tratar De nombrar pocos Digamos Porque si no Después quedó mal Con uno y con otro Sí, sí, sí Totalmente Pero más allá De todos los autores Nacionales Que puedan estar La feria La feria la va a cerrar María Echevert ¡Ay, Diosa! La feria la cierra María ¡Me muero! Así que Te quiero, María Te quiero Con su nuevo libro Que es un libro Que ya ella tenía Pero que ahora está No, ahora tiene un formato Y ha tenido un salto Con esto Realmente De la editorial Esta Donde mucha gente No vidente Del mundo Va a poder acceder A su libro Y es fantástico Van a estar los libros En la feria Así que Bueno Así que María Cierra la feria ¡Ay, qué notición! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Dice ¿Todavía puedo llevar Al stand De autores Tandilenses O ya no hay tiempo? Me pregunta Cristina No, sí, sí Por supuesto que sí Ahí va a estar Néstor de Paola Trabajando con el stand De autores Tandilenses Y como todos los años A la vez que arrancamos A armar Que es el martes Ya se pueden ir acercando Con los libros Que quieran que estén presentes En el stand Eso está buenísimo Ángela Minciensos Muchísimas gracias Por estar allí Bueno Seguimos nosotros Con fotos en el aire Hablando de la feria Del libro Dicimocuarta edición Tandilense Que se acerca Muchísimas cosas Quiero preguntarte Desde ¿Cuál va a ser El rol de los chicos En este año? Porque el año pasado Tuvieron un rol Muy importante Hasta Qué brochecitos Bueno Lo que me dijiste Ya de broche de oro El cierre de María Ya completa Absolutamente todo Pero Qué otras cosas Perlitas Podemos Vamos a poder encontrar En la feria del libro De este año 2017 ¿Dale? Dale Vamos a una pausa Y enseguida Volvemos con más fotos En el aire Por AM1180 No te vayas Y Cris Prepará los libritos Y llevarlos Dale Si lo de María Nos quedó Perfecto Che ¿Tienen el programa Como otros años O todavía Estaba a salir Estaba a salir O sea que cuando lo tengas Ahora te dejo este igual Para que lo Para que lo tengo marcado No, no, no Dejalo Cuando tengas el otro Me vas diciendo Porque yo la idea es Ir contactando a la mayor Como siempre Como hago cada año Sí Sí, sí, sí Este Bueno, Ana María Ayua No sé si Ella va a estar el viernes Pero no sé A qué hora trabajo Y esto es Bueno, por eso Pero hay cosas Que por ahí O vos me las podés marcar Directamente después Sí, también Sí Marcame algunas Algunas cosas Y bueno Sí, acá hay una chiquita Que se llama La Dura García Raciati Que va a presentar un libro Se llama Relatos de un cambio de vida Es una autora Nuevita Nuevecita Hay otro Que es Las manitos Hablan Que es de lenguas de señas Ese es También de acá de Tandil Qué bueno Por ahí podés hablar con ella Qué bueno Sí, sí Me interesa Al canal no quiere ir Pero a la radio No, no, me interesa Me interesa Eso sí Pero hay un montón Isabel Cachivaldovino Gracias por estar Besote Y tengo que coordinar con Con Néstor también Que va a venir Que me dijo que va a venir a hablar de Bueno De la parte que a él le toca Que son los Los autores Tandilenses Tandilenses Guillermo Grigoyen Firme Como Paz de Catre Te quiero Gracias Guillermo Grigoyen De la programación La verdad es que no No me encargo de nada Pero vamos a decir ahora La página web Donde pueden ver todo Porque mucha gente Que por ahí Quiere venir De los lugares Cercanos O no tan cercanos Y está bueno Que sepa La periferia del libro Tandil Es la página Y ahí entras Y ves todo lo que hay Por día Ya está todo cerrado Día, horario, todo Y sí Vale que tenga todo cerrado Nena Porque si no A esta altura El partido Aquí en AM11 80 fotos En el aire Pasaron 34 minutos De la hora 15 de este día Lunes Maravilloso Con Alicia Laco Isabel Cache Baldovino Gracias por estar Guillermo Grigoyen Gracias nuevamente Por el aguante De cada día Y bueno Ali Habíamos quedado Con una de las preguntas ¿No? Ya me lo olvidé Ya me lo olvidé Yo también Pero no importa Me parece que era algo así Como ¿Cuáles son aquellas Pequeñas Porque seguimos hablando En el corte Nosotros Claro Nos distraemos Claro Nos cuesta mucho Este ¿Cuáles son Las pequeñas Perlitas O cosas Con las que Nos vamos a encontrar Este año Los chicos Van a tener También la posibilidad De tener Su espacio ¿No? Como tuvieron El año pasado El sábado A las 15 Va a haber una charla De presentación De libros De dinosaurios Y bueno Y otras cositas Alrededor de eso Con eso arrancamos El sábado Y el domingo A las 15 Va a estar Anabella Con los cuentacuentos Con los cuentacuentos Los cuentacuentos Así que los dos días Este Vamos a Los chicos Van a tener Su lugar Hay algo Que realmente Me encantó Que me dijiste recién Hay varios libros Obviamente Que van a ser presentados Si uno de ellos Tiene que ver Con lenguaje de señas Las manitos hablan Si Es un libro Que bueno Me encanta El título me encanta Por si te aclaro Es un buen libro Y además tiene Una cosa Que no hay No hay libros De género En Por lo menos Yo en mi librería No tengo absolutamente nada La autora Es Graciela Buheser Es de acá de Tandil Y el libro Es este Realmente Llamativo ¿No? Y muy particular Ese también Se va a estar presentando ¿Por qué es llamativo Y muy particular? Porque no hay No hay libros Al respecto O por lo menos No hay libros A los que nosotros Tengamos acceso En forma directa Tal vez en las grandes Librerías de Buenos Aires Por ahí podés conseguir Algunas cosas Hay mucha gente Pero esto me parece Fantástico Porque estamos En una ciudad Donde hay Hay cursos De lenguaje de señas Hay una carrera De lenguaje de señas ¿No? Mi hija Justamente Una de mis hijas Está haciendo Esa carrera Dentro de otras Y este Y de pronto Es algo Que desconocemos Y todo el mundo Me parece Que hay como Una especie De vuelco Social Hacia el lenguaje De señas Es lo que estoy Viendo En base A diversos Espectáculos Diversas Cosas donde El lenguaje de señas Aparece ¿Entendés? Sí Y eso me parece Que es algo Fantástico Es un idioma Universal Me parece que está bueno No sé No No conozco gente Que esté trabajando En estos temas Yo tampoco El año pasado Nos pasó Que trajimos De la Feria del Libro De Buenos Aires Libros en braille Y fue muy difícil Venderlos Muy difícil No sé Por eso No conozco A ver Hablando de difícil De vender Vos como Librera Ya de años ¿No? ¿Los libros Se siguen vendiendo Como antes Ali? ¿En cantidad Te referís? Sí De libros Sí, sí Claro Sí No sé Como antes Si me hablás Como 20 años Atrás La verdad Es que no tengo Una idea fija Pero de los últimos Pero es decir ¿No ha sido perjudicado El libro Tras la aparición De los libros En PDF En soporte digital? No, no Me parece que sí Es un buen complemento Siempre lo Mira Hace 10 años Atrás Porque yo no puedo leer Un libro Todos re locos Porque creíamos Que el libro en papel Iba a dejar de existir Sí, es cierto Es cierto Es cierto Me acuerdo que tuvimos Una reunión En Random House Bueno, en ese momento Creo que era sudamericana Todavía Que bueno Parecía que se venía Al fin del mundo Con respecto al libro en papel Bueno, a ellos Parece que no les hizo nada Porque cada vez son más grandes Este Y la verdad es que a nosotros Tampoco nos hizo nada Y una de las cosas que digo En este país hay Que no estoy absolutamente segura Pero hay alrededor de 80 80 u 82 ferias Del libro En el país En el país 80 u 82 No es poco Bueno, a ver Digo Por primera vez Este año Se hace una feria Del libro en Ayacucho Por primera vez Y se va a hacer otra En Juárez En poco tiempo Creo que es en octubre Sí Tiende a desaparecer El libro en papel No Por Dios No Digo, está claro que no Además Yo sigo insistiendo Y el otro día Lo hablaba con Claudia A mí me pasa algo Que no No lo puedo superar Y no puedo leer un libro A través de la computadora Porque en algún momento Me agarra la tara Viste Total y absoluta Tengo la costumbre Ya De tomar un lápiz No una lapicera E ir haciendo Viste alguna anotación Alguna marca En el margen ¿Por qué? Porque me ayuda a recordar Porque Bueno, hago anotaciones Propias mías Que se yo Y ¿Qué hago con la computadora? Viste O subrayar algo Y No puedo Con la computadora no puedo Me vuelvo loca No sé si soy de la vieja guardia Somos de la vieja guardia Pero no puedo No se compara No se compara Se compara A ver Tiene la La posibilidad Muchas veces De Acercarlo En forma más fácil Y rápida Sí Pero para trabajarlo No No Y aparte por ahí también Para poder leer libros Que en papel no se consiguen No Digo Por eso digo que es un buen complemento Sí Pero a ver Los chicos Los chicos Usan La tecnología Como Bueno Nacieron con ella Es lo más normal Los jueguitos Todos Videos Pero al momento de leer Tienen que leer un libro Tienen que leer un libro ¿Cómo podemos hacer Para que Cada vez más La juventud Lea más? Eso es algo que me pregunto siempre Si los adultos leen más Es muy probable que la juventud También lea más Ah Yo no creo en eso de Mis hijos no leen Hay excepciones a la regla Las hay Pero Yo cuando me dicen esto en la librería Ay no logro que mi hijo lea un libro Entonces yo Mi primera pregunta es Si vos cuántos libros lees Y generar respuesta es Ningún O sea Primero Nosotros Tenemos que leer Para pretender que nuestros hijos leen No sé si la mayoría Y además Y además Y además Y además Y además Y además está la otra ¿No? Saber entender El gusto De cada uno Y compartir Y compartir Y compartir Inclusive Disentir De pronto A mí me encanta Cuando Alguno de mis hijos Lee un libro Y fundamentalmente Me dice ¿Vos sabés que leí tal libro? Estoy reenganchada con tal libro Lo más difícil Es que se enganche con un libro Que no era en la escuela Sí Bueno No suele suceder No suele suceder No suele suceder A veces sí Aquí hay en la escuela técnica Hoy no sé quién es la profe Todavía no la conozco Porque está trabajando Con los libros de zona libre Llevo a esos chicos Van a estar fascinados De leer los libros que leen Bueno Mi hijo Que no va a esa escuela Va a otra Pero por ahí dice ¿Vos sabés que leímos tal cosa? Mamá me quedé reenganchado Teníamos que leer ¿Qué sé yo? No sé Suponete el capítulo 2 Voy por el 8 Ya me falta nada Y lo termino Y bueno De qué se trata Y cómo lo ves Y qué sé yo Y es esa charla Donde el chico puede Ahondar en el libro Desde su óptica Que después El profe La profe Lo va a guiar Y demás Pero que pueda desarrollar El gusto por el libro Bueno por eso Pero eso tiene que partir Desde que leamos todos No de que Yo quiero que mi hijo lea Y yo no agarro un libro Y también darles la posibilidad De hablar de esos libros Por supuesto Y dele que lo elijan Claro De que elijan los libros Y que se equivoquen Como nos equivocamos nosotros Hay tantas veces Nosotros nos equivocamos ¿Cuántas? O sea que yo sigo insistiendo Que una vez compré un libro ¿Viste cuando compras un libro Porque no te queda otra? Yo me iba a operar Mar del Plata No tenía un mango Me meto en una librería De libros usados ¿Viste? Tenía un cajón así Con todos los libros metidos Y este Y veo uno Que dice El último reducto A mí particularmente La ciencia ficción No es santo De mi devoción ¿Viste? Y cuando leí Memorias de un hombre Del año 444 Dije sonaste Pero no tenía opción Y bueno Para lo único Que me alcanzaba Entonces compré Ese libro Que no se divide En capítulos Sino en pecados Claro Yo quería llevarme Algo para leer Porque yo sabía Que iba a estar internada No podía hacer otra cosa O sea Aparte Me gusta leer Quiero leer No me gustaba El género De alguna forma Yo lo tengo que abordar No me pude Desprender De ese libro Es más Siendo profesora En Rauch En una oportunidad Dije Vamos a trabajar El libro Lo pedí Es español El libro El autor No me puedo acordar En este momento ¿Quién es? No lo pude encontrar Por ningún lado O sea Anduvimos con fotocopias Por todos Los lugares Cosa que no quiero No quiero No me gusta El tema de las fotocopias Pero Vos sabés Que no tuve opción No lo pudimos encontrar Lo mandé a buscar Exclusivamente Con gente Que sabía que iba Y que no me iba a decir Che lo busqué No lo busco nada O sea Que sí Que fue Que se recorrió todo No lo pudo encontrar Bueno Ahí esta vez Cuando hablamos Del soporte digital Bueno Porque hay muchísimos libros Claro Algunos muy viejos Y otros no tanto Que hoy no se consiguen No sé Siempre esta cosa De que a veces decimos Prestamos los libros Perdemos los libros Ay Dios Ni me ven ni me cansacordar Bueno Y a veces tenés Todo el dinero del mundo O un montón Para comprarlo de nuevo Y el libro no está No existe más Entonces para eso Sí está bueno Es un buen complemento El soporte digital Los libros Que habremos perdido Sí Yo he perdido tantos libros Yo alguno que otro he robado También Pero bueno Ay te quiero No te pierdo Este No yo no llegué a eso Pero sí Me he prestado Un montón de libros Que no tuvieron retorno Pero lo que pasa Es que a la vejez viruela Me he puesto más difícil O sea Presto un libro Y viste Y trato de anotar A quién se lo presto No cuándo Pero quién Por lo menos Para saber quién reclamarle Sí Perdí un libro maravilloso Que no lo volví a encontrar Nunca No voy a dar el nombre Porque es un personaje público Que además está en campaña política Este Y me lo perdió ¿Sí? Le dije Me lo conseguís Te cueste sangre, sudor Y lágrimas Porque yo ese libro lo quiero Nunca más Desapareció Desapareció El señor también desapareció Este Bueno Miriam Mayardi Gracias por estar Mauricio Acosta Gracias Osmar Richieri Marino Muchísimas gracias Bueno gente linda Repito Estamos hablando Con Alicia Laco Acerca de La Feria del Libro Vamos a una pausa Y ya volvemos Y una vez más Digo Si alguien conoce A gente que esté Relacionada Con la comisión De la Biblioteca Arriba Davia Por favor Ya la municipalidad Hizo el pedido Favorezcamos Que esto De la visita De Teresita Valdetaro A los Incunables De la biblioteca Ria Davia Sea una posibilidad Entre todos Podemos Hagamos algo Por la cultura Y como corresponde Yo creo que si se puede Vamos que si Gracias por estar Marina Rizzuti Beso a todos Pausa Y volvemos Me dio calor Si ahora Casi calor Este Si nos vamos Viste Empezamos No 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 Vos sabés Las veces Que me pasa Eso Yo tengo Una anécdota Hace como 7, 8, 10 años No sé cuánto Encontré En la biblioteca De un amigo Beppo Beppo era un libro No se conseguía Por ningún lado No No En realidad no me lo robé Le pedí pesado Pero teniendo Total Total Que no se lo iba a devolver Me lo llevé Y Hace dos años El año pasado El año pasado Volvió a salir Entonces agarré Me volví para real Y me volví otro Entonces fui y le dije Este Es el libro que yo te robé Que no es el que yo robé No, no, no Es mío Ese es mío Este es el mismo Es el mismo Pero es para vos ¿Puedes que usted se acordaba? ¿Se acordaba? Que lo tenía Nunca me lo había reclamado Pero yo sabía que lo tenía Bueno, acá lo tenía Después de ocho años Se devuelve Qué divino Me encanta Tengo otro robado Que se llama Una buena tierra Que es un libro de 54 También A ver No son robados Pero sí son No son devueltos Sabiendo que había que devolverlos Digamos A conciencia Exacto Llevados a conciencia Dios mío Bueno Seguimos Ya a la última parte Celeste de Araujo Te mando un besote Gigante 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 Gros Espero que estés mejor de salud Celeste Ojito Capaz que en cualquier momento Te voy a visitar Digo en cualquier momento Porque no puedo programar nada Bueno Alicia Como decíamos recién Nos vamos nosotros Porque empezamos a hablar Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Del tema Y vamos Volvemos Qué sé yo Bueno Vamos a decirle a la gente Que quien quiera saber La programación De la Feria del Libro Esta edición Número 14 14 Puede hacerlo A través de una página De Facebook Que se llama En la página de la feria Digamos Se llama Feria del Libro Tandil Feria del Libro Tandil Feria del Libro Tandil Ahí está Toda la programación Los stands Quienes son las editoriales Que van a estar presentes Bueno todo Los expositores Los horarios Todo 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 Ya está todo subido A Ya está todo subido A la página Porque Obviamente Ya está todo cerrado ¿No? Es lógico Las quiero Que dice Mazo Ahí voy ¿Qué es eso? Mazo ahí voy Dice Celeste No entiendo Soledad Ugarte Gracias por estar Me escriben cada cosa No entiendo nada De eso Después No importa Este Te espero igual Celeste Cuando quieras venir No hay drama Venite Invitate No hay drama Vos sabés que no tenés problema Cuando Nos dicen de pronto De Vamos a A comprar O Que lindo sería Regalar un libro ¿Cómo hacemos Para elegir un libro Para alguien? Wow Depende de lo que lo conozcas Y depende de lo que sepas Que le gusta Ya se Después tenemos que Empezar a andar Depende de lo que lo conozcas Depende de lo que sepas Que le gusta Y depende de lo que sepas Que tiene Sí Pero bueno Está bien Pero ahí ya por ahí Es más difícil Digamos Porque saber todo lo que tiene Es un despiole Pero bueno En esos casos Tenés la posibilidad De cambiar El cambio Sí, sí Por supuesto Por lo menos Si lo compras en una librería Digo esto Porque si lo compras En otros lugares No, no, obvio No, chao No tenés posibilidades Pero ¿Cómo Hacés? Hoy por hoy La gente joven ¿Por dónde se Se inclina La juventud? Hoy lo que más se vende Mucha política Mucha política Mucha política No importa la ideología Pregunto No No, no tengo idea No Qué sé yo Sería entrar ya en un tema Sí, distinto Ponele Dejalo Dejalo Retiro lo dicho Ponele que no importa La ideología Este Economía La gente joven También se va mucho A lo que es Economía Negocios Marketing Eso es un sector Que vende bien Y bueno Y después novelas 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 romántas Novelas Y dentro Eso te iba a decir Dentro de las novelas ¿Cómo vamos con el romanticismo? Lo que es histórico romántico Se vende muy bien O sea lo que es Gloria Cazañas Viviana Rivero Gabriela Exelar Que va a estar presente En la feria Presentando su último libro Eso se vende Muy bien Se sigue vendiendo Bonelli también Pero bueno Bonelli como se ha quedado Ahí en el tiempo Que no está sacando nada nuevo Se ha parado un poco Isabela Allende Tiene un libro nuevo Bastante bueno Y después bueno Policial Suspenso ¿Y Isabela Allende Se desprendió De Gabriel García Márquez? Y los últimos libros De Yo creo que Con Gabriel García Márquez Fueron los primeros La Casa de los Espíritus La Casa de los Espíritus La Moria de Sombra Después ya Tomó su rumbo Tomó su rumbo Había alguna pincelada Por eso Por eso te digo Salvo alguno que otro Como el último El Amante Japonés Que a mí me parece Que no tenía nada Ahora saca Más allá del invierno Y en algún lugarcito Vuelve Vuelve La Isla Bajo el Mar Inés de la Alma Mía Esos libros Ya El género terror ¿Sigue estando presente? En los chicos En los adolescentes Viste que ahora La adolescencia Nunca sabés Cuando empieza Y cuando termina No, dicen que dura Hasta los 33 Me quiero suicidar Se vende mucho terror Este los 10 Y los 14 años Sí Alguno le dura más Sí, alguno le dura más Depende del estado Y la conveniencia Bueno No puedo Con mi genio A ver ¿Qué dicen acá? Dicen Me dijiste que estoy ¿Cómo estoy? Ah, cómo estoy De salud Mazo Ahí voy saliendo De esta brutal gripe Besos Ahora sí te entiendo Celeste Mazo Ese era el mazo No entendía yo Cómo era Camila Bota Gracias Es una exalbum Una que me está Viviendo y escuchando Por aquí Te mando un besote Y también Jorge Cacho Alí Que me parece haberlo visto Por acá Que de vez en cuando Nos ve en vivo Y en directo Y es fanático Viste Y nos ve a través Del Facebook Es demasiado Ya es mucho Ya es mucho Un exceso Exceso de programa Ale ¿Cambió mucho El precio De los libros? ¿Ha aumentado mucho En relación al costo de vida? Claro Sí, sí, sí De último año Estaríamos entre un 30 Y un 32% aproximadamente 30-32% Debe haber un 30% De promedio El precio del libro Es muy difícil de manejar Y muy difícil de manejar Los promedios de aumento Porque las editoriales son No te voy a decir Que son infinitas Pero creo que tenemos Un poco más de 100 editoriales Que recibimos En forma directa En nuestra librería Que es una librería Bueno, proponelo Y esas editoriales aumenta Nada aumenta En forma pareja Una puede aumentar En el año El 35% Y la otra El 12% ¿Me entendés Lo que te digo? Ah, o sea No tenés parámetros Tenés que buscar Para evaluar Digamos Más o menos Tenés que buscar 20 libros 20 editoriales diferentes Ver los precios A través del año Y sacar un promedio Que nunca es exacto Estimativo Estimativo Nunca es exacto Pero es así Digamos No hay un producto Que tenga una línea Que sea siempre la misma A mí lo que me interesa Fundamentalmente Es que la gente Siga consumiendo libros Bueno Nosotros hasta ahora Digamos En los últimos O sea Son 20 años Que tenés de librería Negra Escuchame Bueno En el último año Y medio Hasta el Tengo Por supuesto Que tengo los números Hasta el 30 de junio Mantenemos la venta Eso es maravilloso Eso es maravilloso Laburamos Además Laburamos para mantenerlo También Si es un tema Si querés un día Hacemos un programa Al respecto Dale ¿Cómo se hace Para sostenerse En el tiempo? Yo creo que Por sobre todas las cosas Trabajando No hay A mí me da la sensación Que no hay ninguna Nosotros A ver Desde hace 20 años Abrimos a las 8 de la mañana Y cerramos 20, 30 Y a las 8 de la mañana Se abre la librería Sí Cosa que Es muy rara Muy rara En Tandil Encontrar en el centro Algo abierto A las 8 de la mañana Señoras y señores Es Y algunos a las 9 Y otros 9 y media Y otros 10 y menos 4 Y otros no sabes nunca Le preguntás a un que os quiero Que por ahí abrió Y decís Che disculpame ¿Qué era A ver tan negocio? Y depende Te dice A las 8 de la mañana Pero eso Eso que vos decís Es el respeto Hacia el otro Por supuesto Es el respeto Hacia el otro Sin duda ¿Por qué? Porque si yo busco algo Necesito algo O quiero algo Porque se me antojó Por lo que fuere Y voy a un negocio A las 8 de la mañana Se supone que ya tiene que estar abierto No puede ser Que en el centro A veces Uno pase 9, 9 de la mañana Y haya cortines Que se estén abriendo La realidad es que Hay mucha gente Que lo maneja de la manera Nosotros a ver Los sábados abrimos A las 8 de la mañana Y normalmente Hasta las 9 y media No entra nadie A mí no me interesa Pero está abierto A las 8 de la mañana Bueno digo Entonces No hay mucha magia Con estas cosas Es trabajo Es perseverancia Es laburo No eso solo Tenés que hacer muchas cosas más Obvio Pero eso es importante Yo sigo insistiendo Y en alguna oportunidad Hace un año más o menos Yo buscaba unos libros específicos Y fui Y entonces Una de las cosas que tiene La librería Alfa La librería de Alicia Es que Si uno busca realmente Sabés lo que buscás Y le explicás Te van a dar todo El abanico De opciones Y te van a Vos salís de ahí Pero No con el hecho de decir Ah no No encontré lo que buscaba Salís con Lo que buscabas Seguramente Más otras dos cosas O algo más Que se asemeja mucho Y que te encantó Porque si hay algo Que tenés Es variedad Si no Variedad Voy a contar una anécdota cortita El viernes Creo que fue Fue un turista Buscar un libro Si teníamos algún libro De ferrocarriles argentinos Guau Y la verdad es que no teníamos Yo le expliqué que no Que había un libro De Calabrino Ortiz Que no estaba Que había otro Que se yo Le digo Vos sabés que a mí me parece Que hay un libro De ferrocarriles De la provincia de Buenos Aires Y el tipo me dice Eso es lo que me interesa Le digo Pero sabés que No sé Ni el nombre Ni el autor Ni el editorial Si vos tenés 20 minutos Lo vamos a buscar Y lo encontramos No Me encantó Me encantó ¿Cómo me voy a perder esa venta? No me la puedo perder Es una cuestión de trabajo Pero es una cuestión de trabajo Y es una cuestión de responsabilidad Y compromiso también Alicia Pero yo vivo de eso Está bien Pero además te comprometes Hay gente que vive de eso Mi amor Y no mueve ¿Entendés? Bueno A ver Vos me entendés De a lo que me refiero Bueno Perfecto Ali Me tengo que despedir Ha sido un placer Como de costumbre En cualquier momento Lo vamos a ver Más te vale Más te vale Mira Más te vale Que no me des el trabajo Que me diste esta vez No Muchísimas gracias De verdad De verdad Muchísimas gracias Para mí es un placer Guillermo Rakowski Muchísimas gracias Por estar allí De verdad Es un placer Poder estar allí Al pie del cañón Con la feria del libro Cada año Porque amo la feria del libro Porque me encanta Y porque creo que Estamos todos Y debiéramos estar todos Muy pero muy empapados En lo que se hace Y en lo que se brinda En cada una de estas ferias Del libro Que se hacen en Tandil Si estás en la zona Si estás de paso por Tandil No te lo pierdas El miércoles que viene Arranca hasta el domingo Yrigoyen 662 662 por ahí Por ahí A mitad de cuadra Por Irigoyen Al 600 Mitad de cuadra Viejo Club Santa Marina Ahí está Aparte te vas a dar cuenta Que es la feria del libro Y bueno Entra en la página de Facebook Ahí tenés todo detalladito Qué va a haber A qué hora Cuándo Cómo Todo 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 Pero no te lo pierdas Porque realmente Y eso se los digo Con una mano en el corazón Con un día que vayas No alcanza Es gratis Si La entrada es gratis Podés ir gratis Pero no alcanza con un día No llegás a ver Todo en un día Y no dejemos todo para el sábado Si Porque si no nos volvemos a encontrar Todos el sábado Y no podemos ver nada Gente linda Me despido Sebastián Santoro Muchísimas gracias Por estar en control de audio Aquí quien les habla Adriana Faso Se despide Nos encontramos Dios mediante Mañana nuevamente aquí A partir de la hora 15 Con más fotos en el aire Y la presencia De Raúl Echegaray No te lo pierdas Si Besos gigantes Bendiciones a todos Cuídense mucho Los amo Chau chau Hasta mañana Y ahora no se vayan Che Jorge Cacho Ali Perdón Se va